...y todo lo demás. El punto es que ellos tenían otro objetivo conmigo al ver inmediatamente quién era yo, que soy una figura pública y todo lo demás, y al no ceder, entonces obviamente me llevan a llevar, me toman fotos, que es ilegal, eso me dijeron, yo todavía le digo al hombre que está ahí, se imaginan que era más o menos las cinco y media de la mañana, no había dormido toda la noche, estaba de aquí para allá, y todo lo demás se toman esa foto y se genera la noticia que está. El punto es que inclusive hasta la Fiscalía decidió que iban a desistir del caso porque no había elementos de juicio para poder sostener eso, y al siguiente día, hermanos, en la mañana, a este servidor se le dijo que le vayas a su casa, no hay ningún problema. Sin embargo, los medios, las redes sociales, como digo, hermanos, unidos, al final del mensaje, en la conclusión, lo que quiero decirles esta mañana, es que las redes sociales, los medios de comunicación, y debido a eso, se recibe ahora un afán del linchamiento que existe en el país. Es una cosa tremenda, ese deseo malsano de gozar, de la desgracia del otro, de hacer leña del árbol caído, de difamar sin razón alguno, de odiar al que piensa diferente, de desoprobar lo distinto, esa costumbre malsana de condenar a que no se haya vencido el juicio, de un linchamiento, son los claros síntomas de una sociedad que está dolida, que está enferma, y que busca un lugar para poder hacer catarsis, y para poder desahogar todas las frustraciones que hay. Es entonces, hermanos, cuando de manera espontánea, las redes sociales buscan por quién es el programa, así decirlo, a alguien que va del vado. Y si ese es un líder, y si ese es un referente, y si ese es una persona conocida, y sobre todo si es un religioso, sacerdote, pastor, y algo más se van a enseñar, y lo van a hacer. Y nosotros lo sabemos. Pero, queridos hermanos, déjenme decirles algo. Yo he intentado leer un poco, pero al ver los comentarios, al ver los titulares, al ver todo lo demás, es género. Pero yo quiero decirles que, básicamente, se encontrarán en las redes sociales con tres tipos de comentarios. Uno, el que hace chiste, el que hace mofa, el que hace relajo, el que le gusta, lo que sea. Es decir, ese es el que va a entretenerse de esa manera. Ese no es problemático. Número dos, van a aparecer los mojigatos, los santos, entre comillas, los paralistas, los que condenan al medio mundo, los que si tuvieran el tiempo de Jesús, hubieran dicho, crucifícalo. Sí, crucifiquen a Jesús, porque él anda comiendo con pecadores. Él es un borracho, un bebedor, se mete con prostitutas. Eso tiene sangre. Ese segundo grupo quiere, queridos hermanos, crucificar. Ese segundo grupo, ellos expresan sus propias frustraciones ahí. Y lo más lamentable es que es en contra de algunos pastores, o hermanos, ignoran el hecho de la restauración, del amor, y aún sin saber lo que ahí pasa, sin conocer la propia versión, sin saber lo que ha acontecido, están ahí condenando. Y el tercer grupo, y gracias a Dios, hay también, son aquellos solitarios, en la zona más oscura, que siempre perfeccionan y ven más allá, más atrás de lo que dicen, dan lo que dicen todos los demás. De mano, no todo lo que hay aquí, ¿verdad? De repente puede haber una noticia que se puede hacer viral, se murió Luis Miguel, ya ha pasado otra vez, y se murió, y está vivo. De repente están diciendo, Juan Gabriel está vivo, y está pidiendo una cita con el presidente, el otro gobernador, y es una noticia viral. La verdad es todo esto que dura tres, cuatro días, cinco días, a la semana menor, y después viene otra cosa con la que hay que entretenerse. Y ahora es un sacerdote que el día de santo chocó su tarro. Ahora es el presidente Alan García que se quitó la vida. Ahora es, y empieza todo este tipo de situaciones, a lo cual yo creo que nosotros no deberíamos de prestarnos a ninguna situación de esta naturaleza. Frente a esto que ha acontecido, tres cosas son fundamentales que ustedes entienden, lo primero es que jamás es la versión de lo que ellos están diciendo. Prueba de ello, yo hubiese salido de la escuela de vacaciones. El siguiente día de la mañana, yo estaba ahí en mi casa. Es decir, se estaba manejando la versión, la misma foto de esa la que vos parecía en contra de la voluntad mía. Yo estaba hablándole y diciéndole, cálquese. Era las cinco y media, era las seis de la mañana. Había dado de un lugar para otro, para poder presionar, diciéndome que mi carro es más demonizado y todo lo demás. Y un perfectamente bien. Entonces, esa es la verdad. Y por eso estoy aquí. Además, estoy aquí porque volver atrás es la tentación que cayó en los pataviezas. ¿Por qué? Por lo que piensan, por lo que dicen, por lo que escriben. Pero volver atrás implica volver a tener la red de vacías. Eso es lo primero. Se desangüen alímpico. Lamentablemente eso afecta a lo más sencillo, a lo más humilde, a lo que creen que todo lo que se escribe, verdad, que aparece ahí, se toma como una verdad absoluta cuando hay dos puntos en la noticia. Y en segundo lugar, queridos hermanos, déjenme decirles algo. que la iglesia que es de Cristo no perecerá jamás. Jesús dijo, yo te digo, tu eres Pedro, y sobre esa piedra visitaré mi iglesia. Y la puerta del infierno no prevalecerá en toda de ella. Por más que se levante el enemigo, por más que se levante la crítica, por más que se levante el torrencial, esta iglesia es el Señor y no perecerá jamás. Ya sea que esté y o no esté, pero este obra es el Señor que está conmigo, santo. Eso es lo segundo que hay que atender. Y lo tercero, queridos hermanos, es que definitivamente yo ahora tengo que ser muchísimo más que la voz. Tengo que ganar siempre acompañado de alguien. Tengo que ser una persona, queridos hermanos, que no se preste para ese amor o para ese tipo de cosas. Tengo que tomar decisiones radicales en mi vida. Una de ellas es proteger a mis hijos, y a mi esposa, a mi familia. ¿Se imaginan ustedes un niño chiquito, de 14, 15 años, cuando está leyendo todo eso? ¿Qué le está naciendo a alguien de su corazón? ¿Qué le dicen a mi esposa? Cuando todo el mundo, hasta hermanos, empiezan a discutir, y todo, háganlo conmigo. En última instancia, yo soy el que menos le interesa, pero no se metan con la iglesia, los hermanos de la iglesia, porque son la novia del corredo. Háganlo conmigo, pero no se metan con mis hijos ni con mi familia. No traigamos más dolores, tratamientos sobre esa pobre gente que no tienen nada que ver con lo que yo le he elegido. Yo hoy le puse el pascón, de hoy no. ¿Por qué tiene que pagar el precio? ¿Por qué tiene que pagar el precio, mío? ¿Por qué tiene que pagar el bullying? Es una situación clara, que la quiero decir bien enfáticamente, y ahí hermanos, lo quisiera, que ustedes se unieran iraníticamente. Que ustedes sepan claramente que la obra es de Dios. Ustedes lo saben, porque claro, en 18 años, nunca se dice nada de la restauración, nunca se dice nada. Siempre se quiere buscar el lugar o pago. No se habla de la obra social, no se habla de la influencia, no se habla de todo lo que hemos hecho. Es un acontecimiento. Es una cuestión mal interpretada, es una cuestión confusa, y que ahora viene a votar todo. Por supuesto que no. No va a votar todo, porque eso es de Dios. Está conmigo, Santo. Eso es de Dios. Y quiero terminar, suplicando el desayuno. Quiero terminar, hermanos, que si ustedes ven eso, lo más saben, sería mejor ir a los comentarios para que al final, entre ellos se termine andando duro y todo termine en arena, en febrero. Bueno, pero sí, sangre en su corazón. Y si ustedes, se han sentido dolidos, se han creído todas esas noticias, humildemente, delante de Dios, y lo digo con todo mi corazón, les quiero suplicar, les quiero implorar, que me perdonen por hacerles el desayuno, que me perdonen por las críticas que ustedes reciben, que no tienen ninguna razón, pero esa es la versión, esa es la versión, es la verdad. Quiero pedirles también que oren, que oren por mi familia, bueno, por mi familia. Yo creo, yo no sé, yo no veo al diablo, en toda la doctrina, pero si creo una cosa, esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra huéspedes, sin potestades. Al diablo, le molesta, cuando una obra se levanta, que tiene un poder de Dios especial, y quiere educar la manera de detenerla, pero la obra de Dios no se entiende, los llamamientos son irrevocables, la obra de Dios continúa adelante, las personas podemos ser efímeras, pero el Dios que dirige esta obra, Él es eterno y siempre está para volver a la pastoral y a la vida. Pónganse en lugar, si usted es tremendo es que comparte imágenes de todo que sale mi hija y mi hijo, pónganse en lugar a la iglesia, si sus hijos estuvieran así, le gustaría que le hicieran una cosa y después de ir a la escuela y a soportar una cosa que no le dicen no es eso, que no la doble de entender ni siquiera lo que está pasando. Yo en ese día voy a consolidar a mi familia. En la primera instancia yo creo que es el primer misterio que debo de conciliar, afirmarla y debo de atenderla. Y por aquello de que el pastor se está poniendo no, el pastor está repeticiando no, le está volviendo atrás no, le va a pagar esto por lo que le da la gente no. Yo no le digo lo de ese señor. Sin embargo, necesito tomar mi tiempo para poder estar con ellos, para poder acompañar. Aquí está mi hija, aquí está mi nieto, mi familia, estuvimos en esa cena y todo lo demás y voy a estar con ellos para guardarlos, apoyarlos, dar mi amor y pues ellos conocen todas las cosas pero en un grupo de sueldo, la generación milenio para que dice y ven y dice y todo, creen, todo, creen. Entonces, yo voy a estar con ellos y este grupo de pastores y pastoras que estarán ahí. Por favor, vamos a ir adelante. son los hombres y mujeres que Dios ha levantado. El jueves se dio una gran elección. ¿Cuál es la elección? Que la obra es de Dios y el único que es insustituible e imprescindible es el Señor Poderoso. Nosotros los seres humanos somos necesarios pero no imprescindibles. Así que en esos días, hermanitos, yo no voy a predicar con dolor de calma pero no lo voy a hacer porque no quiero seguir alimentando todo ese eco y todo eso que ya no hay ni material para sacar pero lo están sacando. Y es más, es decir, que posiblemente entre esas cientos o miles de personas hay alguien que ha venido precisamente con ese objetivo y quiero decirte que no me recuerdo de decir lo que quieras pero quiero decirte que el Dios es para y que él levanta también porque el que está ahora que el amor es donde se cortan y se acaban. Estos hombres y mujeres quedan encargados de la iglesia por un tiempo indefinible y yo como pastor les pido que sigamos adelante en esta hora que oren por mi familia que oren por mi conmigo. No, me está parando mucho por el pastor de la familia o bien el señor Mateo por lo que les he enseñado por todo lo demás el ayúdico pero soportemos los datos del enemigo y si vamos a la luz. su pastor no está muerto lo que quisieran es decir lo que quisieran es decir que se repita lo de la garcía y aseguro que yo no doy un palacio porque estoy tan frustrado de todo lo demás y van a decir cobarde siempre está ahí hablando por eso por eso que alguien me digo mi mujer me hace una conferencia y me hace la conversión nombres y sacan lo que ellos quieren y lo sacan de contexto de todo lo demás y solamente por vender saben que el policía comió la foto de pagar por esa foto y eso es una legalidad que se puede decir pero bueno en esa situación solo quiero decirle que el señor ha preparado este grupo de hombres y mujeres para que esta barra que es la barra del tan en la cual lo adquisto que no importa cómo venga que comentan cuán fuerte sea el señor Mark y el Pacano Mateo Pesano Pesano Pesano